Música Algunos de los puntos más relevantes de esta acusación, vamos a ir mirando algunos de esos puntos que ustedes quisieran conocerlos, así que de forma global en este programa del día de hoy se los presento. Nos vamos a la página 11 donde están las características fundamentales de estas empresas, que eran empresas de carpeta, empresas de fachada, que utilizaban testaferros para venderles al Estado Dominicano que llegaron a negociar, que se sepa, hasta 4.796 millones. Mírenlo ahí, eran compañías de carpeta dedicadas a las más variadas y disímiles actividades comerciales, pero en realidad ninguna de estas tenía la especialidad operativa para suplir de forma directa ni cumplían con los principios básicos de información de mercado, publicidad, venta, transporte, almacenamiento y financiamiento, logrando colocar por encima de empresas que sí tenían esas competencias y eso es bueno decirlo para el empresariado. O sea, estas empresas, si corres, como el hermano del presidente, dueño de empresas que son de fachada, pues llevaban las de ganar ahí. Eran empresas que no colaboraban, que no contaban con recursos humanos para el desarrollo de las actividades comerciales que decían realizar. Cambiaban de objeto social con frecuencia a los fines de hacer procesos de licitaciones que eran trajes a la medida e incluso en algunos casos no convocaban licitaciones para productos que ya tenían, en algunos casos se convocaban, es decir, se invitaban licitaciones para productos que ya tenía el imputado Juan Alexis Medina Sánchez. O sea, ponía a la gente de relajo. Realizaban operaciones inusuales, como es el cambio habitual de socios, gerentes y administración entre los mismos miembros de la organización criminal, otorgaban poderes especiales donde se evidencian quiénes eran los beneficiarios finales que realmente tenían el control de las compañías. Otra peculiaridad es que la mayoría de estas compañías, en donde se hacían constar socios completamente diferentes, compartían el mismo domicilio social y de hecho la mayoría cambiaron de domicilio del imputado Juan Alexis Medina Sánchez a partir del tiempo que empezaban a contratar para el Estado. Estas no tenían la solvencia económica suficiente para la magnitud de las actividades contratadas por el Estado Dominicano. Tienen además en común que su principal actividad económica, casi es la única, es ser proveedoras del Estado. Esa era su actividad. O sea, no es que estamos hablando de funcionarios que son empresarios, que tienen una empresa con personal y demás. Seguimos descendiendo para que veamos otros aspectos aquí. Miren ese gráfico un poquito, súbalo un poquito ese gráfico. Ese es el gráfico mediante el cual el Ministerio Público está mostrando cómo se intercambiaban las empresas con la cabeza principal que ustedes tienen arriba, que es Juan Alexis Medina. En este gráfico, básicamente, salen los detalles de las entidades a las que vendían. Las Fuerzas Armadas, la OISOE, la Policía Nacional, Alfomper, o sea, todas las empresas, algunas de las empresas públicas a las que les servía. Seguimos. El principal centro de operaciones de este entramado, ustedes están viendo, es la 27 de febrero, 328, ahí funcionaban todas las empresas que el abogado dice, bueno, que eran sus empresas y que realmente eso no es. Hablábamos esta mañana con Carlos Salcedo y él dice, bueno, muchas empresas tienen un mismo domicilio. ¿Cuál es el problema? Bueno, no hay ningún problema a no ser que estas empresas en realidad no aparecían como de Alexis Medina, sino que eran más bien de fachada y utilizaban choferes, personal de confianza para que aparecieran como propietarios de las mismas. Ese es el punto número 13 que usted está mirando, señor director, a la izquierda. Vamos a ver al punto número 15 de la izquierda. Siga, en la siguiente página, el 15, siga, vamos. Ahí está el grupo, pero siga un poquito más. En el siguiente punto, que es el 15, se refiere a la condición de estas empresas con las acciones políticas, porque algunos de estas empresas además dirigían movimientos políticos que apoyaron la campaña política tanto del presidente Danilo Medina en su momento como de Gonzalo Castillo, dice, de acuerdo con la resolución de incorporación, la fundación Tornado Fuerzas Vivas tiene como objeto social la de ser una organización de beneficio público. Esa es la empresa y dice, bueno, que este ha sido uno de los principales movimientos del sector político externo en apoyo logístico y financiero de las candidaturas del hermano de su presidente y fundador, el expresidente Danilo Medina Sánchez, 2016, y de Gonzalo Castillo. Para la selección desde el 2020. Entonces, lo que muestra, denlo arriba por favor, porque se me fueron, muestra el interés de ser una vía para captar fondo ilícito que se utilizaban para las campañas políticas de personas con poder de decidir, ustedes están viendo, en las instituciones. O sea, que se tenía al mismo tiempo esta estructura y de hecho uno de los que aparece como titular del movimiento Tornado, o sea, al mismo tiempo uno de los que aparecía como accionista de las empresas. Seguimos, ese es el punto número 15. Dice, si nos vamos al punto 16, vamos al punto 16, vamos a ver lo que les referí de la señora Bexaida Domínguez, alias Madán. Dice, las actuaciones ilegales de parte de los miembros del grupo llegaron al extremo de que, por ejemplo, la OISOI durante la gestión de Francisco Pagán se desvinculó a Sonia Bexaida Domínguez, alias Madán, y por gestiones de Juan Alexis Medina, hubo que contratarla de nuevo, supuestamente como asesora, pero en la práctica seguía de encargada de la poderosa unidad de hospitales que tenía la OISOI, pero más aún, la señora Sonia Bexaida Domínguez, alias Madán, era por igual una especie de empleada de Alexis Medina, incluso acostumbraba a despachar en el centro de operación ubicado en la 27 de febrero 328. Eso son parte de los datos. Nos vamos a los pagos que se hicieron, vamos a ver, página 17, la página 17, vamos a bajar a la página 17 donde están los pagos, ahí tienen ustedes de todas las empresas. Comenzamos ahí, si ustedes ven, está la Dirección General de Migración, el Ministerio de Hacienda, FOMPER, el Ministerio de Educación, FOMPER, ahí hay. Vamos a ver, acérquenlo un poquito más, 83.759.000 pesos. Luego vamos aquí a ANRED, que es 346 millones, Programa de Medicamentos Esenciales, Servicios Regional de Salud Central. Después estamos en el Ministerio de Hacienda, Deuda Pública, 17 millones. Seguimos, para que veamos, seguimos por favor, para que veamos. Ah, no, vayan un poquito arriba, porque este era el final de la lista, arriba, en la otra página, tiene también parte del cuadro, suban. ¿Subieron? ¿A dónde comienza? Esa es, ve. Entonces, ahí tenemos, ahí, Ministerio de Salud Pública, Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Instituto Nacional del Tabaco, hasta ese, la OISOE, Ministerio de Hacienda, FOMPER y Policía Nacional, 2.657 millones de pesos. Tenemos a la Policía Nacional con 220 millones de pesos, un contrato. Tenemos, eh, también al Ministerio de Salud Pública, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, eh, seguimos después con el Ministerio de Obras Públicas y la OISOE, que es 1.248 millones de pesos. Eso va describiendo las operaciones que son, como ustedes ven, millonarias, hasta alcanzar casi los 5 mil millones de pesos que eran repartidas en estas empresas. Un dato que decía el abogado, ok, perfecto, decía él, si esas empresas, eh, son empresas y entregaban los bienes, no se puede decir así, pues si suplían, si le compraban y suplían y eran, digamos que eficientes. Bueno, ese es otro tema. Aparece registrado en la página número 154, yo voy a la pausa, regreso de una vez, señor director, en lo que lo ubicamos cuando el Ministerio Público ordenó en el proceso de esta investigación, una inspección, el hospital, el hospital Arturo Grullón de Santiago y encontró que se habían comprado cosas que luego no aparecían. Lo mismo pasó en otros hospitales. Así que hacemos el cambio, estamos dando lectura a este documento que es amplísimo, son 267 páginas, pero básicamente, digamos que a puntos fundamentales que he ido identificando que se pueda comprender de qué se trata la acusación del Ministerio Público contra estas 10 personas que aún están pendientes del conocimiento de sus medidas de coerción consistente en prisión preventiva, que es lo que están pidiendo.